Es arte guapo, aquí está GagoP comentando He cambiado un poco el saludo Pero nada, vamos a ir con Philistysupport, yo que sé Porque me era un huevo, sin más Lo probé antes de support, me gustó y dije ¿Por qué no otra? Y me he hecho otra Y ya está, no hay más explicación Radiuski, que guapo está, sí, me he hecho un corte nuevo Estoy, I'm so sexy Estoy follable Estoy follable, yo me follaba Yo, yo me follaba y bien duro Vale, a ver Vamos a ver qué tal A ver Vas a ir con el ítem de support y lo robará hechizas Que está roto ahora Una potis Tú que estás loco Estás loco, tío Estoy escuchando a la voz, te dice Madre, tú Gago es culiable, ya ves tú, peromazo No se le va para el ex Yo tengo la faquine Yo tengo la faquine ¿Qué coño hace? Una momo de fuego con un pingüino, tío Pero qué mierda Esa la hacha moscada Pero qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Que quema el pingüino Hijo de puta Toma, toma Hijo de puta Tú que Hay otra vez Tú que quema un pingüino Pero qué es esto, tú Un niño ezaofílico Aquí Y se chupa el pene No me jodas Ay, coño, coño, coño Coño, coño Coño, la madre Hijo de puta Por vuestra puta culpa, cabrones Me matan Hijos de la gran puta Por ver cómo se la chupaba a momo Joder, no me lo esperaba tú Por detrás, no, macho Nos ha andado bien por culo Hostia, nos ha andado bien ¿Quién se ha llevado la kill? Ari, bueno Que se jode el de mí Me da un punto de comienzo Estoy yendo, eh Buah, he perdido tres minions, tú Report me, please Bueno, el super enemigo también, así que Toma, entón la boca Toma básico A ti también, toma básico Consigo oro, consigo oro Toma básico Lo único que se la oro es minion, pero bueno Bueno, sabéis Con la E silenciamos, chicos Tiene todo este alcance Es la hostia Cuidado con la Q Cuidado con la Q Que ahí va, ahí está Toma silencio En toda la boca Y toma básico En toda la boca también Y tornada en la boca ¿Qué mierda? El básico de Fid Es súper lento El hijo de puta Es que, tío Es que no me da tiempo Lo has visto, ¿no? Es que hace el efecto Puta animación, macho Le cuelgo el brazo Joder, más que mi rap A ver Voy a tirar el silencio A ver si hay alguien Toma Un básico, un básico No lleva No, en cuanto se sea nivel 6 Y tenga el miedo En cuanto se acerque Uno de estos Le meto el miedo Tú, tranqui Le salió mal Hostia Me ha asturado ¿En serio? Tengo a prender Tengo a prender Que se anden con ojo Que estoy to crazy Hostias Tiene el Sí, sí, sí Por eso me da la vuelta Si por eso Le meto el miedo No sé qué coño ha hecho Yo estoy muerto ya ¿Ves? Total muere él Es worth ¿Qué hace? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? Voy a sacar Like de Timo Un like Por cierto Darme like en el vídeo Como Timo Vale, a ver Contra este equipo A ver Sí que es verdad Que curación Bueno Sí que tienen El Morellon Neumicon Creo que es buena idea Oliandria de primeras Voy a poner Leandria de primeras Aunque sea contra tanques Puede ser divertido No sé si era Para el Zonias No, no, no ¿Qué coño? Me voy a hacer el Zonias Me hago el Zonias Y me hago el brazalete Abujadora Armadura Y poder de habilidad Son dos a desembol ¿Qué cojones Es eso? Estaba invocando A Un espíritu Eso me ha sonado Muy a tribu Está invocando ahí Hostia Mal rollo Qué mierda Básicos tiene Fiddlesticks Tío Este campeón No se ha hecho Para dar básicos Joder Voy a ir full AD Un día de estos Con Fiddlesticks Full velocidad De ataque Vale como le cuelgo A la braza A ver si se lo rompe El manguito rotador Hostia Uy Casi me da Vale ya tengo la W Ya tengo el chupavidas Joder que me ha le tirado el miedo Coño Tengo que dar un básico Allá solo Para quitarle la pasiva Toma miedo En la calle A chupar vida Toma Te ha andado rubio Uy Uy Estuvo ahí El Fiddlesticks Se debe echar unas pajas Dice Le he metido miedo Otra Le robo vida Ahí Ya ves Tal cual Ah No me ha dado Hostia Voy a darle un Fucking básico Toma Escuda la mierda Hay que aprovechar Esos básicos Esto Ah es claro Que tiene un guarda aquí Joder Yo también Vale a ver Tengo la Q Vale Si al primero que se tire Le voy a meter la Q Directamente Toma Y ahora Siempre que me tire el W Voy a hacerlo Lo sabéis ¿No? Voy a maximizarme el miedo Que aumenta el tiempo Si no me equivoco Poco Pero Se nota Yo le doy un básico Me llevo oro Yo estoy feliz Otro básico Estoy más feliz aún Toma eh Uy Que no he dado Miedo A prender A tomar por culo Son mala hostia Si es que son mala hostia Ley de timo Se merecen Toma like Toma like Otro like Vale Que le doy básicos A Yasuo Lo reviento así Mira 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 Los básicos Nah Se aleja Le tiene miedo A mis básicos Tío Le tiene miedo A mis básicos Tío Son bestiales Pongo yo el pink Ah en puto Voy a ir sacando El dragón Voy a quedarme yo esto Voy a tomar unas cuantas frutas ¿Qué fruta será esta? Son una especie de melones ¿Qué fruta es esta? Vosotros que sois latinos Que sois más de frutas ¿Qué mierda es esa? Esto Ah en lechuga Ah en lechuga No se Yo creí que eran melones Pero si Son más lechugas Si pues podría haber Podría haber entrado Pero Tú tú El Yasuo está solo Vamos Da igual En cuanto tengo el miedo Les lo meto Miedo 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 Vale vamos a río Hay un puto combi Hostia vienen todos No 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 Es real Pírate es real ¿Dónde vas? Estás to crazy Estás to crazy Ay coño Me encanta el W Tío Megari Pírate Mira el cuerpo de Momo Ahí muerto Se ha ido Pena Uy no me jodas Que no le he visto Un básico Antes de la ulti Cabrón Oh dios No me jodas Loco No me jodas Niño Reporter 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 El rubio Se lleva Un reporter ¿Están allí o qué? No sé Me han pingueado Evelyn No está la partida No sé Yo no veo a nadie Hay un saludo Un saludo a William Un saludo a Albert Recomienda En support divertido O sea aquí tienes uno No es support Pero es divertido Parece de support Tiene un silencio Tiene un miedo Es la hostia Es la hostia Vale Perfecto Con esto Guau Me van a tocar menos Las bolas Con el brazaleta Buscadora Esto está roto Está rotísimo Un saludo a EC Qué onda pa Uh Todo bien Sí No me quejo Estamos aquí jugando Con Fidlesticks Drenando vida Parecemos Vladimir El a Mumu El cabezón está un poco 0-3-0 Antes se la empezó a comer En la Preciaba partida Ahora ya Te la están comiendo Hombre por culpa Mumu morí Porque se puso A hacer gilipollas Y no vi El invade No vi el fucking invade No es por nada Yo ahí lo dejo Vale Tiene un ulti Pero yo también Así que Voy a hacer una prueba Puedo usar el Vale no tiene ward Puedo tirar la ulti En una de estas Voy a Voy a Voy a A por 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 A A Brenando vida Ay Qué bonito Esa doble Qué bonita Por favor Vas a poner Light de Timo Light de Timo Se me ha ido el dedo Ahí Light de Timo Dame un like Nada Esos leyes nos molan Mola el de Timo Qué pringada eres Ese es de la vieja escuela ¿Has dicho que no te gusta Timo? Ay coño Me da torre ¿Has dicho que no te gusta Timo? O he escuchado mal ¿No te gusta Timo? Te llevas un report pero de canteo Que no vuelva a escuchar eso Por favor ¿A quién no le gusta Timo? Joder Además el que comenta en el gameplay Que no le gusta Timo Le pongo un dislike Voy a poner Espérate Voy a poner el bichito este Mira, mira Ahí tengo un guard Madre tú Toma el flash Que se acaba de tirar Te han dado Pero bien Te han dado palpe el like Otra vez Toma 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 Y toma Mira Ari Ya me entiendes Tío Es que Ari Era más caliente Tío Ya tú sabes Vale a ver Vamos a Vas a Farmearnos Esto Vamos a joderle El farm El real La momo Le dan por culo A la momo Que quema el pingüino Mírala El pirómano de los huevos Quema un pingüino ¿Cómo coño quemas un pingüino? Mira el lolo Chamuja Ya ves Diso a este Yo no la he quitado Yo no he hecho nada Yo soy un niño bueno Me voy a pillar Leandri Emma Dice que aprende muchísimo ¿Ves? Por mi W Por el Estás mamadísimo Bro Dice Kuki Dí que así Leí que gracias Por tus enseñanzas Crecí mucho por ti Muchas gracias Un abrazo Se escucha fuerte Me escucha a mi fuerte Bájale el micro Beto Pero el micro a mi O el micro a ellos Si es a mi Yo lo dejo así Para que se me escuche bien fuertote Tú Está el Drake Drake He puesto una vaina de estas No 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 se lo está haciendo Están yendo a mí A Mumu No peles Está pelando ¿Verdad? A Mumu La cago A Mumu La cago A Mumu Va 1-4 Me da a mí que muy bien No va Creo Creo Vamos a tirar bot Me están campeando Dice El del pingüino Pues deja de quemar pingüino Cabrón Pirómano Asqueroso A ver Ralentización Enfriamiento Cosa mano Y daño Pues me voy a maximizar Ahora la E Porque si voy a suport Tío Hostias Esto me Vale Le metí el miedo En cuanto tire la Q Y Vale Toma Y ahora Ulti Silencio Toma Por favor Por favor Y ahora Hostias 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 Ya ya Me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta Pero que es eso Que falso Pero que falso Que falso Que fal Voy a hacer tiempo Vale Calla Pero el miedo No Como le metí el miedo Al estar oculto La Q no le hizo efecto Que mierda Digo Doble miedo No se le puede meter Me tenía que haber ido Después de la E Me tenía que haber ido corriendo Creí que se lo hacía Yo estaba ahí Ya Vamos A Mumu Está roto No Esta Mumu No Esta Mumu Le hemos pillado Del desguace Salía del puto Inframundo El cabrón Quemando Quemando pingüinos Peor que Hitler Del cabrón Quien coño Uy Que pena Buena ulti Pero Pero no 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 Soy un Soy un pato Quack Ostias Ese está ofendido A Mumu está roto No 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 ha sido tú Soy un pato Quack Apuesto Ja 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 Yo no me río Están quemando pingüinos Los pingüinos Se podría decir Que son los patos Del frío Yo me fallo Con esta Mumu Soy un pato Quack Se llama El frío No me gusta Dice el pato Quack Bueno El frío No te gusta Que asco Si El calor Es lo que a mi no me gusta Estás hasta los huevos Del calor A ver si se va ya el calor Tengo la ulti Taran Ostia Joder No me la esperaba La ulti No la tenía que haber tirado Por eso No Se me ha ido Se me ha ido la pinza Se me ha ido No me esperaba eso Me ha pillado de sopetón Hay un puto coming Hay un puto Vale Yo voy por el otro lado Yo estoy yendo por aquí Yo creo que no se lo esperan Ojo Y va hacia ti Me cago Le voy a meter el miedo No Y se van hacia ti Me cago en la puta Tío Macho Es que soy más feo que el subterror Con el field sticks Y claro Pasa lo que pasa Para quien no lo sepa Subterror es el que está jugando Con Con Boliviar Que va 1-3-0 Va de puta madre Vale a ver Vamos a poner un guarda aquí ¿Ves? Me ha dado un like Y todo El es real Otro like La idea de Timo Que el mío mola más Es más cool Un saludo a Simón Saludame de Argentina Un saludo a todos los argentinos y argentinas Que me estoy viendo Aquí desde España Voy a pelear el Leandre al final Para quemar a los enemigos Con la E O con la W mejor Hostias tú El Big Daddy tú Por un momento Hostias Mira el boli Que grande se hizo el cabrón Mira El de los pingüinos Míralo 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 Como quema el pingüino Hijo de puta Le da un abrazo y todo Este es zofílico Quiero intentarlo Quiero intentarlo Vas a puchar esto Ayuda Te quita el dominio Para mí eso me perdona Lo que no sé que hace es el país Voy a poner aquí un guard ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero avisa cabrón Avisa ¿Qué puto? Sí pero que avise El de los pingüinos Me tiene manía Me tiene manía Porque le dije jolía a los pingüinos Tío ¿Por qué le llamo zofílico? ¿Qué puto? Con dos huevos Que no se diga Que no se diga Voy a poner aquí un 4 Un guard de estos míos Especial Uh vamos a por allí Eso lo hacemos Palan Vendrá por aquí ¿No? A lo mejor O por el otro lado Nah Habrá baqueado Sí Vamos a ver algo Voy a poner aquí La mierda esta Ah mira allí Vale perfecto Buena Good job Puede ser Yo tengo ulti Yo tengo ulti Vale Vamos a pusear Vamos a pusear Bot No sé por qué No hay nadie en bot Amumu tendría que estar yendo a bot Yo creo Bueno más bien Nasus Si ves que estamos en torno Nasus Haberte ido a bot Loco Oh my god Te ando viendo por dos redes Ah te ando viendo por dos redes Fan Oye pues muchas gracias Un besito Que tienes el que Toma ahora silencio Le meto de todo chaval Tengo ulti eh Estoy por entrar ahí Tengo el zonias eh Prueba a ver Joder cabrón Pero Avisa Seguimos eh Seguimos Si miedo Si miedo Si miedo Ay no se puede guardar el set Mientras estás con el zonias Que mierda Quiero darle un básico a la torre Vale Tengo asís de torre Vamos Voy 736 Con Philistick Support Amo no me jodas Esto va para el canal secundario A full eh Espérate Quiero Quiero hacer Coño Estoy tanqueando tú No 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 Madre Bueno ulti es real eh Ah no es verdad Que el error en la partida anterior tú Vale Drake up eh Drake up Drake up Vamos todos al Drake Todos al Drake Todos al Drake Ahora me voy a pillar corta curaciones Se van a joder Larry no se va a curar una mierda Chogas tampoco G menos Y Yasuo tampoco Por el mensaje de a mi de los huevos Tú No es un pingüino Pero es un dragón Mátalo igualmente Buah ¿Ves? Solo mata pingüinos Dragones no Oh Ay que pena Jajaja Mira 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 el cadáver Mira el cadáver Bueno Eso es relativo Ajá Tengo la ulti No no tengo No vamos por el río Bolí Se han ido Se han cagado Se han cagado Vas a hacer un baile Encima del cuerpo De Amumu Mira Amumu Piensa Mira que te hago Ojo Ya no Ya no funciona Se fue el cadáver Si no Necrofilia Ahora Vamos a darle a estos Vale ya están Hostia Está Pike Viene a por mi Hostia Vienen todos Quita Quita puto Tranqui Tranqui Yo controlo Yo controlo Que rico Que rico Que rico Que buena Coño Hostia Espérate Aquí ya estoy Jodido Va a poner un guard De estos Toma el silencio Que le he metido Que le he jodido La W Jajajaja A chupar vida ¿Ves? Está roto Esto está roto 8-3 8-3 9 Si Llevo usando Los dos días Creo No No Torre 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 Bueno Bueno Ahí Toma E Dios Mielo Que le ha metido También Parece que no Pero oye Ahí está el daño De la E Adiós Boli Hostia Que coño Joder Boli Casi No 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 En los putos minion Tú Te has llevado al agro Cabrón Es real rubio El agro Para ti Joder Es real Loco Donde has ido El rubio Aquí Como el aries rubia También ha dicho Estoy celosa Estoy celosa Aries rubia El a mumu Venga va A mumu va Que son pingüinos todos Mátalos Quémalos Quémalos Toma que Que grito De hombre Ese es el grito De Conan El puto grito De Conan El puto grito De Conan Tío Hostias Esa ha sido El grito De Conan Lo habéis escuchado Bien O el de Tarzan No sé Una de dos Entonces Hay un puto Comín Ahí está Ahí está Ahí está El blue está up El sorteo tuvo problema El sorteo está Se acabó ya el sorteo de RP Por si acaso Salió el ganador El G está solo Tengo la ulti Tengo el Zhonya Si se la puedo hacer Si me viene por mí a full Vamos Vale, no tiene a Q Le damos a full Venga ya, coño Joder, le tengo que meter Es real Vamos a todo Y pulsamos Es real Mira, mira, mira Chua, chua, chua Chua, chua Joder, espérate No, joder Qué mierda Me quedo sin nada Hijo de puta Qué asco A robar minions Para sacar Vamos a Dale, dale Está bueno Hostia Creí que había tirado La ulti Sin querer Nunca se ha pasado Que en vez de poner El guard de Phil Stick Le deis a la R Porque a mí sí, macho Pues a mí sí, tío Pues a robo Os robo el red 10, 4, 11 Vamos No, es real No, es real No Vale Vamos, vuelven No Uy Vale, bien, bien Cógete la fruta Cómo un poco de fruta A ver si crece Cabrón Enano Enano y cabezón Ya Va a matar a otro pingüino Chicos Ay, joder Se me jodió el vaqueo Vale Tengo El morellonomicon Me voy a hacer Full AP ahora Un sombrero Está pensando en Relay Para reventizar Pero na, na, na Quiero daño, daño, daño Daño ¿Qué hago estar preparándose Para ser Challenger? No, soy diamante Y ahí me quedo No te rayes Un salido de infrater ¿Qué ha pasado? Le ha robado el red Oh my god Ah, no sé Como ha dicho justo Oh Y he visto ahí No sé Digo ¿Qué ha pasado? Tú, tú A por Ari Ari Vale, te comételo tú Estás tú que pillo Ari Hasta mañana ¿Qué hace? ¿Qué es ese la momo tú? Que se la está cascando O se O se la está cascando O se está cepillando los dientes Una de dos A ver esto Que no Estemos todos aquí juntos Cabra puta Vale, a ver Si viene alguien A full, eh Pero a puto full, eh Pero que no os vean Tiro yo la ulti Y ya luego Ah, mira, están allí Tiro la ulti, eh No, pero no No puse real, tío Ya me has jodido el Bah, tío, real Es un mierda Yo antes te quería Joder Pero coño Ah, mumu Está loco la mumu Será cabrón Pues os robo minions Ay, no Que viene el gordo No Tiro ulti, eh Estoy todo crazy, eh Va, va, va Que tengo el zonial Me la suda Yo contra el mundo, chaval Tarán 11-4 12 Bueno El fucking Philestix Fidope Fidope Voy a robar minions O no A ver si le meto el miedo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué cojones hace el Pyke, tío? Vamos a sacarle un like Un like de Teemo Siendo Philestix Toma Like de Teemo Yo voy a poner espantapájaros Voy a gastar todos los jugadores que tengo Como no hay que flipar Eh, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo Ah, no me llega Ah, me viene allí Help 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 Vale, a tomar por culo Gigi Hostias Le meto miedo a... Bueno, a este ¿Qué coño? Oh, Gigi De este vídeo podemos sacar muchos memes Lo sabéis, ¿no? El de a Mumu tocando eso El de a Mumu con el pingüino El pirómano El zofílico El pajero Este a Mumu lo tiene todo Y por eso le voy a dar like Alhamdulio Gracias a todos